El ayuno futbolístico ha terminado para la afición de dorados de Sinaloa. Luego de tres meses de inactividad tras quedar eliminados en las semifinales del campeonato anterior a manos de Tapachula, el conjunto sinaloense debutará esta tarde en el torneo de apertura 2018 del Ascenso MX visitando a los Toros de Celaya. Hoy comienza una nueva ilusión por volver a la primera división del fútbol mexicano, y el gran pez lo buscará con un plantel prácticamente reestructurado. En total, Dorados tuvo 15 altas y 18 bajas para el apertura 2018, en el cual seguirán siendo dirigidos por el técnico Francisco, Paco, Ramírez. Dorados dejó ir a jugadores importantes que dejaron huella en la institución. De las 18 bajas que tuvo el pez para el nuevo torneo, la más sensible y que más le dolió a la afición es, sin lugar a dudas, la de Gabriela Chen. El argentino era el motor del equipo sinaloense, contaba con algunos torneos más de contrato y sorpresivamente fue traspasado a uno de los rivales a vencer, bravos de Juárez. El defensor Elio Castro y el mediocampista Kevin Gutiérrez también jugarán para los chihuahuenses que son dirigidos por Gabriel Caballero. Otra baja que pesará, pero a la vez se entiende, es la de Jesús Canelo Angulo, quien jugará en la Liga MX con los solos de Tijuana, a quienes se les venció el contrato y no les fue renovado, causando baja del pez. Son los casos del arquero Cristian Campestrini, los defensores Richard Docuno Robo, Manuel Marroquín, Oliver Ortiz, Ignacio González y Fausto Pinto. Este último se retiró de las canchas, también vencieron contrato los mediocampistas Jorge Ibarra, Emanuel Segura, Cristian López y los delanteros Gustavo Ramírez, Jose Pablo Monreal y Freddy Martín, a quien se les rescindió su vinculación con el pez fue al colombiano Kevin Cardona, quien llegó el torneo anterior y no alcanzó a debutar en Liga. Solo sumó 13 minutos en la Copa MX. Con tantas bajas, por ende, el gran pez tuvo que contratar una gran cantidad de futbolistas. Para cubrir la portería regresa el ídolo de la afición, el argentino Gaspar Servio luego de un año de ausencia. Servio ya fue campeón con el pez, lo hizo en el Apertura 2016. En la parte defensiva regresan Jesús Chávez y Javier Baez, e incorporaron a Diego Barbosa. En el mediocampo se reforzaron con el argentino Luis Jerez, Ricardo Somera, Fernando Arce, Pedro Rentería y el sinaloense Alonso Escobosa. En la parte ofensiva regresa José García, y contrataron a los argentinos Facundo Juárez, Jorge Córdoba y al colombiano Juan Galíndrez. Dorados de Sinaloa estará debutando esta tarde en el Apertura 2018 ante el Celaya. El choque se llevará a cabo en el Estadio Miguel Alemán y está programado para dar inicio en punto de las 6 horas de Sinaloa. El juego será transmitido por la señal de Sky, Gaspar Servio. Foto, el debate. El conjunto sinaloense tendrá 6 partidos como local y 8 de visita en el presente torneo, y descansará en la segunda fecha. El debut en casa se dará hasta la jornada 4 ante Potros UAM. El 11 que se perfila para hoy y el resto del torneo sería con Gaspar Servio en la portería, en la central Jesús Chávez y Javier Baez, de laterales Juan Pablo Meza y Diego Barbosa. En la contención Luis Jerez y Edson Rivera, de extremos Vinicio Angulo por derecha, y por izquierda el puesto lo pelearán Julio Nava y Alonso Escobosa. En el ataque estarían Facundo Juárez y Jorge Córdoba, a la espera de un posible refuerzo más. En esta nota, Liga de Ascenso MX Dorados de Sinaloa Toros de Celaya.